No olvides dejarnos un like si al finalizar el relato te ha gustado. Historia tomada de la página de Facebook llamada Historias de Terror Multicid. Posteada por Joandri Rojas. Álvaro y la Santa Compaña Álvaro llevaba años sin poner los pies en el pueblecito de Galicia donde creció. La grave enfermedad que sufría su padre lo obligó a desplazarse a la zona rural donde él se crió, para darle el último adiós. Por desgracia su padre tenía las horas contadas. Angustiado por el ambiente familiar que había en la que antes fue su casa, decidió salir a pasear para despejarse un poco. No le importó que ya hubieran pasado las dos de la mañana, solo quería separarse de sus hermanos, unos insensibles que como parásitos y con su padre aún con vida, se repartían la herencia como hienas que despedazan la carroña. Distraído y con la mente en otro lado, caminaba por los abandonados caminos que llevan a la ermita del pueblo, una pequeña iglesia que cerró varios años atrás por el grave deterioro que había sufrido su tejado en una lluvia de granizo. La ermita antes era la última escala en la procesión del pueblo, que finalizaba llevando la imagen de un cristo desde la iglesia que había cerca de la plaza hasta allí. Pero cada vez eran menos los habitantes de la comarca y el pueblo parecía una fantasmagórica visión de lo que Álvaro recordaba en su niñez. Por lo que la ermita nunca fue restaurada y de poco a poco las personas se habían ido olvidando de ella. Mientras Pedro caminaba y cuando se encontraba a escasos metros del tramo final, escuchó una especie de cánticos. Su curiosidad le llevó a acercarse aún más, pero algo en su interior le decía que debía esconderse. Un frío indescriptible parecía metérsele en los huesos y comenzó a sentir un fuerte olor a velas quemadas. Instintivamente decidió ocultarse tras unos arbustos para contemplar aterrado lo que parecía una arromería fantasmal. Los demás integrantes eran aún mucho más aterradores, pues claramente podía verse que ya estaban muertos. Y sus rostros eran poco más que unas calaveras, las cuales movían sus escalofriantes mandíbulas mientras entonaban un rosario. Todos los muertos portaban una vela en su mano, y su lento paso parecía dirigirles correctamente a la casa del padre de Álvaro. Aquel joven tan asustado como intrigado decidió seguir a distancia a la cadavérica procesión, la cual cada vez se acercaba más a la que fue su casa. El lugar donde sufría una agonía lenta, pues la enfermedad de su padre así lo hacía padecer. Hasta que para asombro del joven, su padre apareció caminando y sin mediar palabra uno de los esqueletos envuelto en una túnica se le acercó y le ofreció una de las velas. Su padre como hipnotizado, alargó la mano y la recogió, y tal y como había aparecido, de la misma manera se esfumó en ese instante. El resto de integrantes de esa santa compañía también parecieron evaporarse en una extraña niebla, todos menos el portador de la cruz. El primer integrante de la procesión de muertos se quedó tendido en el suelo durante unos segundos. Luego se levantó y con la cara totalmente descompuesta por el cansancio y como si su misma vida fuera gradualmente absorbida por la compañía de los muertos, como un sonámbulo comenzó a caminar en dirección al pueblo. Álvaro estaba tan petrificado por el miedo que no podía moverse. Su legrito desgarrador de una de sus hermanas le despertó del shock en el que se encontraba. Casi y sin darse cuenta, había caminado siguiendo a la santa compañía. Hasta escasos metros de la casa de su padre y el grito confirmó sus más temidas sospechas. La procesión de muertos había venido a reclamar el alma de su progenitor. Corrió tan rápido como pudo hasta la habitación donde yacía su padre sin vida. Prácticamente toda la familia se encontraba con él en el momento en que su alma abandonó su cuerpo. Entonces Álvaro entendió que en el momento que vio a su padre no había sido más que su alma uniéndose a la santa compañía, con la cual vagaría eternamente reclamando el alma de otros moribundos. Para quienes nos escuchan, la santa campaña es una de las leyendas urbanas más conocidas y escalofriantes de la tradición oral española. Aunque normalmente, las personas que dicen haber visto esta procesión de muertos se ubican en Galicia. También hay casos de avistamientos en Asturias y otras regiones del norte de España, donde también se la conoce como la huestia. Básicamente se trataría de una procesión de muertos, liderada por un vivo que porta una cruz y este portador camina como si estuviera sonámbulo y no recuerda nada al día siguiente, aunque su vida se va consumiendo poco a poco por la compañía de los muertos. Solo si encuentra a otro vivo capaz de ver a la santa compañía y éste le entrega su cruz, se liberará de la maldición que noche tras noche le obliga a liderar la comitiva de difuntos. Por otra parte, los muertos llevan en su mano una vela o sirio cada uno. Cuando encuentran a una persona que fallecerá dentro de poco, le entregan su vela. Si la persona acepta, morirá en un corto plazo de tiempo y no podrá hacer nada para evitarlo. Gracias amigos por escuchar este nuevo relato. Si les ha gustado no olviden suscribirse y dejarnos un comentario. Me despido esperando que me escuchen en un próximo relato. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.